El que está trabajando ahora, que lo vean ustedes vestidos con trajes especial para no dejar indicios extraños en la escena. Están levantando indicios, procesando la escena, para después estudiarlos y ver más o menos de qué hechos se habría tratado. Bien, ¿y cuál es la importancia que los chicos y las chicas se puedan preparar con respecto a estas escenas? Bueno, esa es una de las prácticas, en una de las ramas, sería de la criminalística, que ellos en el futuro, ya cuando sean profesionales, van a poder intervenir en algún hecho que se dé y les toque intervenir. Entonces, más o menos van a tener ellos una idea de cómo actuar, cómo intervenir en el lugar del hecho. Bien, y ya enfocándonos de nuevo en la práctica, ¿cuáles son las, usted nos comentaba de las etapas, sí, que se trabaja en grupo, pero ¿cuáles son los puntos o los pasos que van siguiendo los chicos en este proceso? Bueno, ellos ya vienen, o sea, con conocimiento previo de las diferentes materias que ven durante el cursado. Como les había comentado yo, este es el último año. Entonces, ahora ellos ponen en práctica todos los saberes que traen en las diferentes disciplinas, como ser en papiloscopía, en documentología, en impresión en el lugar del hecho, balística. Entonces, todos esos saberes que ellos traen, ahora lo están poniendo en práctica. Chau, vamos a Oscar González, el licenciado en lo que es esta práctica pericial, sí. Ahí podemos ver en las imágenes lo que es el falso cuerpo. No se asusten si ven toda esa escena montada ahí cerca de la Escuela de Arquitectura en la UNLAR, son prácticas. Para quienes solo están escuchando, es un muñeco, no es ningún cuerpo verdadero. Ahí lo que podemos ver son las distintas partes que tiene esta escena. No podemos ver el muñeco, vemos cómo van documentando también con las cámaras, con los teléfonos. Vemos que también hay como bolsas de basura y basura tirada que está hecho a propósito y ellos tienen que ir como viendo. Vemos también gente que va midiendo la zona, que va documentando. O sea, es todo un proceso en el que todos van cumpliendo una función. Una tarea. Bueno, recordar que la licenciatura en criminalística se dicta en la UNLAR, son cuatro años, ¿no? Exactamente. Las chicas que van a hablar ahora con nosotros están en el último año. Y bueno, es una... lo quiero recalcarlo porque a mí me parece importante lo que es la preparación. No solo profesional, uno tiene que ser profesional en lo que hace. Pero me imagino que en criminalística es como un poco más fuerte. Porque, por ejemplo, en comunicación no vemos cuerpos, no vemos nada de ese estilo. Así que es como, me imagino, un proceso mental un poco más... Más complejo, sí. Más complejo, más completo debería ser para el estudiante que se va a enfrentar a todo ese material. A menos que cubras policiales, Juan. Que trabajes en periodismo, cubras policiales, capaz que ahí sí te toca. ¿Quién lo dice? Capaz nos toca y... ¿Te gustaría esa rama? Podría ser. ¿Sí? ¿Ya te gustó ver ahí el de cena? Sí. Y hablando de lo que es de... bueno, antes de entrar con las chicas, lo tratan con tal realismo y tal profesionalismo que no nos dejaban pasar con mi compañero a la escena. O sea, debemos respetar lo que es la cinta, no podemos pasar. Claro, claro, ¿no? Por supuesto. Lo tratan... Respetar la escena del crimen, ¿no? Bueno, decíamos, una carrera que desde el punto de vista científico-técnico lo que hace, bueno, es trabajar con la resolución de todo lo que está referido a las pericias que surgen de un aspecto administrativo-judicial, ¿no? Un poco esa es la tarea, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a escuchar primero a Lucía Giselle Maturano y a Priscila Juárez, que son estudiantes de criminalística. Nos van a comentar su experiencia, qué rol le tocó a cada uno porque tenían un rol específico en esta escena. Así que escuchamos a las estudiantes para que nos comenten, bueno, cómo vivieron esta experiencia. En primera instancia, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes al hacer esta práctica tan importante para ustedes? Bueno, es una sensación muy reconfortable, por así decirlo, porque es como tomar todos los conocimientos que venís adquiriendo a partir de los años anteriores y aplicarlos todos en este año, este último año. Entonces, como también una responsabilidad muy grande de saber que tenés que cumplir con todos los pasos que venís estudiando hace muchos años. Bueno, y como dijo mi compañera, ya al dar un paso de recibirnos y todos los conocimientos que adquirimos lo estamos poniendo en práctica ahora, que es lo que haremos a futuro cuando ya seamos licenciados. Bien, ¿y cuál es la función que están cumpliendo ustedes especialmente para este proceso? Bueno, en el caso mío me tocó ser planimetrista. Lo que hago yo es hacer un croquis a mano alzada de lo que se observa acá con las medidas y las fijaciones de cada indicio que tomamos y luego hacemos una planimetría más detallada, más prolija, que se presentan en el informe. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tomé la función de un instructor, que es la persona que se encarga de realizar la narración de todo lo que pasó en el suceso, todo lo que se va encontrando, los indicios, el cuerpo, las características que presenta, fijarlos y todos los procedimientos que se requieren para poder hacer una reconstrucción posterior. Bien, y también me interesa saber si ustedes tienen, además de estas prácticas, un proceso de preparación ante lo que ustedes pueden llegar a ver, porque para algunas personas pueden ser un poco impresionables ante ciertas imágenes o ciertas cosas que puedan pasar. ¿Ustedes tienen esta preparación? Bueno, la verdad es que es una experiencia que vas tomando a medida que van pasando los años, yo creo que es algo que también tenés que tener en cuenta cuando ingresás a la carrera, que vas a encontrar muchas cosas que para la gente normal va a ser algo impresionante, algo que no pueden llegar a soportar o ver, porque tenía un profe que decía que nosotros nos vamos a encontrar con las cosas más feas de la sociedad, y es literalmente así, vamos a encontrar asesinatos, suicidios, todo ese tipo de cosas que generalmente la gente normal no es capaz de mirarlo con un aspecto más científico. Bueno, y como dice mi compañera, durante los cuatro años nos vienen preparando en diferentes materias, nos muestran casos reales, como es en el caso de medicina legal, que nos muestran fotografía, todo es real, y te va preparando para lo que vas a ver para el día de mañana. Perfecto, ahí teníamos a Lucía Giselle y a Priscila, sí, que nos comentan desde su experiencia la preparación que ellas necesitan y que, como ellas lo comentan, no son cosas lindas de ver, pero es para lo que ellas se prepararon, y también destacar la importancia de cada paso, y podemos ver las imágenes para quienes solo nos escuchan, el planímetro, sí, cómo van midiendo todo, vemos a gente que va anotando, gente que va sacando fotos, o sea, es como todo un sistema, si uno falla, como que se pierde una prueba, se pierde un elemento fundamental, así que son necesarias estas prácticas. La escena, bueno, en este caso podría ser de un asesinato, de un crimen, lo que fuera es clave para la justicia, las pericias que se hacen dentro de una escena. Puede modificar todo. Ahora digo, qué diferente será, digo, está buena la preparación, ahora digo, el momento real, y debe ser todo un desafío, ¿no? Claro, por eso me interesaba mucho saber la preparación, porque ahora vemos el muñeco, vemos a los profes, pero llega un momento que no es un muñeco, que no está el profe, y decís, bueno, ¿cómo lo voy llamando y dónde queda mi preparación? Claro, la realidad que tiene, momento de tensión, momento de, bueno, un montón de carga emocional incluso, para resolver todo, para tomar todas las muestras y las pruebas y demás. Y la responsabilidad, ¿no? Porque de eso depende, digamos, quienes trabajan en criminalística son auxiliares, ¿no?, de la justicia, entiendo, Juan, ¿no? Quienes después tienen esta responsabilidad, ir a peritar un lugar que después va a servir para que el fiscal, el juez, el juez, determinen qué pasó en un hecho. Bueno, quienes nos siguen por YouTube, estamos viendo ahora las imágenes de lo que era esta práctica pericial, así se llama, Juan, ¿no? Exactamente. Lo que puede hacer un licenciado o licenciada en criminalística. Claro que por ahí hablamos en, cuando ves a alguien en criminalística, decís, bueno, la valentía que debe tener por todo esto que tiene que ver, también es destacable la vestimenta, ¿no?, que vemos que están con todo tapado para que no caiga un pelo, no dejar una huella. Súper cuidado. Y también pensar, decir, bueno, es un simulacro, pero supongamos nosotros no nos dejaban pasar porque no estábamos preparados, supongamos que yo paso, piso algo, muevo algo, se me cae un pelo. Modificas la escena. Modifico la escena y bueno, hasta quedo uno involucrado sin querer. Este pelo es de Juan Romero a declarar. Imagínate. ¿Qué hacía en la escena del crimen? ¿Qué hacía en ese lugar? Hay muchos alumnos de criminalística. Es una carrera bastante elegida, me parece. Sí, es bastante elegida. Últimamente lo que veíamos, por ejemplo, las expo carreras, hay bastante gente que se acerca y que le interesa. Y hablábamos también con gente del centro de estudiantes. Dice que hay mucha gente que se está interesando, que tiene como una cierta carga de prejuicio a la carrera porque piensan que, bueno, es solamente ver muertes, es ver cosas feas, pero también tiene una carga importante, como nos decían. Lo que ellos ven, lo que ellos van sacando, puede terminar en deducir cómo es ese asesinato. Claro. O qué pasó en la escena. Y además, bueno, ahí estamos viendo en imágenes, bueno, cómo toman las medidas con algunos elementos, algunas herramientas, pero además es una carrera que tiene dentro de su plan de estudio, el estudio caligráfico, el estudio de los sellos, el estudio de los papeles. O sea, todos elementos que ayudan a aportar una pericia dentro de una resolución judicial. Me parece muy interesante porque tiene que ver con la profesionalización que después se aporta, ya sea trabajando para la justicia, para la policía, en definitiva, para resolver, o bueno, particular, puede ser perito de parte también, que puede aportar algo fundamental. Habla de la profesionalización, una carrera universitaria que aporta eso, en definitiva. Pero que puedan tener, como decís, el material, que puedan tener los artefactos, las cámaras, todo para ir midiendo y que tengan la experiencia también, que si bien, como dice Mike, no se compara a una experiencia real, pero es una preparación y tener a los profes al lado que te vayan comentando cómo hacer todo es necesario. Así que es importante y por ahí uno puede pensar que es como un juego lo que estaban haciendo ahora, me lo imagino así en ese momento, que deben estar emocionados por estar en una instancia así, pero creo que deben tener una preparación mucho más grande, igual las chicas se las veían como convencidas, no se las notabas con medio. No tienen tipo residencias ellos, no tienen tipo prácticas después de graduarse, como es en el caso de medicina. No, 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 hacen las prácticas en la materia. Tengo dos familiares en la materia, así que sé que hacen esto que es la práctica pericial, que forma parte de las materias, y después tienen una tesina para salir, como muchas de las otras licenciaturas que tiene el aula. Así que quienes estén pasando por la zona, que no se asusten, es un simulacro, así que, y que no pasen tampoco, porque no lo van a dejar pasar, así que no. Y si quieren elegir, bueno, es una carrera, una licenciatura, que se dicta el aula, dura cuatro años, un plan de estudio, como decíamos, mucho más abarcativo de esto que estamos contando, de pericias en general, y lo que tiene que ver con un asesinato. Así que, bueno, interesante para elegirlo como una opción académica, una de las carreras más, también creo, novedosas, dentro de lo que se dicta como oferta académica en el aula. Gracias, Juan. Gracias a ustedes, será hasta mañana.